Para Me Llora 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 Oye niña, la viso que me bota, y te peor me quiere, la ramellona Será vivo mi niño, el niño es de dos Ya te gozando solo, ya te recontrolas, y te peor me quiere, la ramellona Y es importante, va a ser un chacán, y es tan solo la busa mola Y te peor me quiere, la ramellona No le vas condena, no le vas condena, me mando de la isla yola Y te peor me quiere, la ramellona Y ahora me llora, y ahora me llora, y ahora me llora Y ahora me llora, pero llora, llorona Y te peor me quiere, la ramellona La ramellona, la ramellona La ramellona, la ramellona La ramellona, la ramellona La ramellona, la ramellona, la ramellona La ramellona, la ramellona La ramellona, la ramellona La ramellona, la ramellona Oye, mira tú, allá no se quebr reproche Te acabe con un plato no se conmovedá Te acabe con un plato no pasaclo Te acabe uno 마 el puso solo Como el mundo sirvió No me senté mejor Acabo Por el puso Acabo mais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!